Bienvenidos a lanova.com, las noticias que tienen que conocer a esta hora del día se las voy a contar en un minuto. Un juez denunció que le robaron en una casa de citas en el barrio Villa Soldati. El hecho ocurrió a mediados de mayo y el magistrado en cuestión es Onildo Stenfelet, quien prefirió no darle detalles a la prensa. Increpó a la actual pareja de su ex y le pegó un tiro en la cabeza. Pasó esta madrugada en Beruti al 2600 y el acusado es Facundo Andrés Villalonga, quien está acusado ahora por intento de homicidio. A los 52 años murió el periodista deportivo Sergio Gendler tras estar internado por un cáncer en el intestino. Trabajaba en Radio Mitre, en La Cien y era integrante de la mesa de Fox Sports. Se cerró el plazo de alianzas y se conocieron los frentes electorales que van a competir en el mes de octubre. Entra a lanueva.com y conocelos uno por uno. Desde niñez y el colegio de psicólogos se sumaron al apoyo a la psicopedagoga que quieren sacar de un programa municipal al que asisten chicos con autismo y otros problemas. Lo que les conté y muchísimo más, como siempre, en lanueva.com